Hola amiguitos, esto es Pepito 620, bienvenido otra vez a mi canal, ahora vamos a ir al mundo oscuro de Bowser, y no sé cuánto vayamos a durar en este fisorio, si lo matamos en menos de diez minutos, puede que vayamos a agarrar la capa de invisibilidad, entonces vamos empezando, vamos intentando agarrar todas las monedas brujas de una vez. Van dos... Van tres... Van tres... Van tres... Van cuatro... Mientras no muera aquí o algo Está bien Despacito Haciendo las cosas despacio Se hacen mejor Ok Me faltan dos ¿Por qué? Ay, ya la agarré Ahora la cosa es de no caer aquí y morir Ay, ya la agarré Ok Pensé que iba a morir más veces de lo que pensaba ¿Está bien una sola vida? Ya vamos viendo cuánto duró con este Bowser Lo bueno que nomás es un golpe El tercero es el que sí Ahí está la bomba Pasito de bebé Ay, ya la agarré Ay, ya la agarré Ok Ya abrimos Una de las puertas del castillo Y yo creo que podemos ya ir a matar también el otro Bowser si queremos Bueno, es de esta puerta entonces, de la de abajo O si es al Jaime Y ya podemos abrir esta puerta también ¿Eh? 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 Facilito Pero no vamos a hacer este nivel hasta más después Eh, lo que quiero hacer es agarrar la cachucha de invisibilidad Y creo Este nos da ya la estrella Si es de este, ¿no? No Hay uno aquí, de esos hongos que nos da una estrella Y este conejo nos da otra estrella Bueno, nos da dos, pero creo que Para agarrar la otra ocupamos una cantidad más o menos grande de estrellas Y así Y así Y así ¡Vamos! 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 Ahí estuvo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Facilito! Tardé un minuto y medio, tal vez. Eh, se parece que el to' que les digo el loco está aquí. Ok, así es. Y vamos a abrir la otra la cachucha de invisibilidad. Pero para eso vamos a tener que abrir estos pilares. ¡Vamos Mario! ¡Nada! Y de una vez deja les enseño un secreto que encontré aquí de niño. Yo creo que ya muchos de ustedes tal vez lo saben. Pero de todos modos, al mostrarlo tal vez no son nada de malo. Le pegamos a este. Le pegamos a este. Ahora, si se vienen a este cuarto de aquí y se paran en cada esquina. En esta esquina. Luego se vienen y se paran en esta esquina. Luego se vienen y se paran en esta esquina. Luego se vienen y se paran en esta esquina. Y agarran una vida. Aunque no cuesta de nada. Porque si apagamos el videojuego de todos modos nos van a dar cinco vidas. Así que... Sí, cinco vidas con la cero. Así que... No sé por qué los habrán puesto. Y no es el único. Está otro... En donde... En Tol Tol Monta. En esto... En la resbaladilla. También en este cuartito. Cuando empieza uno. También aparece ese. Ok. La capa de visibilidad. Pero también ocupamos las monedas. Se me hace que aquí está una. En la prensita. Ok. La siguiente está más o menos en el medio. Si me acuerdo bien. Luego la siguiente está en el medio. Una vida. Eh... Saca la otra. Si. Cuatro. Saca la. Otra vida. Saca la. Ok. Ki-Doki. Este nivel era uno de los niveles que yo todavía quería. batallaba bien mucho de mocosillo para pasarlo y no era de que era difícil sino que son por esas rampas que están aquí si se fijan cuando suben dan la vuelta entonces avientan a Mario hacia afuera y tal vez pueda que moramos aquí un rato y aquí está otra moneda no te vayas a caer más para acá hay valiendo más por poquitito la teníamos ahora mírenme embatallaba ganando las monedas ok todo bien ha estado tan mal este tampoco es es pero y y y y y 1 y y y ¡Ah, toma, 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 toma! ¡Ah, toma, 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 toma! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué haces? Por poquito pensé que ya estaba muerto otra vez. y de aquí vamos a agarrar la estrella para hacer 40 papa y con eso abrimos las cachuchas de invisibilidad las cuales podemos ir al este al nivel de Pooh así que vamos y agarramos esa estrella de una vez si llevo 13 minutos jugando ah no, yo no sé por qué me voy para acá, para arriba y terminamos en este nivel 5 si como les digo todavía ando enfermo con estas temperaturas que bajan y suben y te da la gripa y luego aquí Chicago tiene unas temperaturas tan locas un día está caliente otro día se pone bien frío al segundo minuto está lloviendo al segundo minuto está nevando espérate, ¿dónde está? eeeh ya está la cachucha de invisibilidad, ¿no? pensaba que había una cachucha allá arriba pensaba, pero no ya está la estrella más fácil que puedes de ganar y esta es la estrella más fácil que puedes de ganar y aquí está la última ¿de inches? si o no Elektron y aquí está komisal So come y aquí está eso el ETONCES ¿sí é Tengo 15 minutos jugando, yo creo que aquí sería buen lugar dejarlo y para la próxima vez vamos a intentar agarrar, podemos ir a agarrar la cachucha verde, y esa está dentro de un nivel, se me hace que quede aquí donde está la cachucha verde. ¿Saben qué? Aquí los vamos a dejar para este episodio, este es Pepito20 diciendo adiós hacia todos, ahí los miro, bye bye.